El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Y de él, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, tal como Jehová lo predijo, una gran nación empezaba a surgir. Isaac, el hijo de su esposa Sara, permaneció con su padre Abraham hasta su muerte y heredó cada una de sus posesiones. Juntos, Isaac e Ismael sepultaron el cuerpo de Abraham en la cueva de Macpela, que el anciano patriarca había comprado años antes para sepultar el cuerpo de su esposa Sara, la madre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando un día, mientras vivía en la tierra de Negev, vio venir hacia él a la joven hija de Betuel, la hermana de Labán, elegida por Abraham para ser su novia. Montaba un hermoso camello y estaba acompañada por sus criadas. Dime, ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros? Ese joven es mi amo, es el hijo del anciano Abraham. Entonces es mi novio. Soy Rebeca, hija de Betuel. Tu padre me eligió para ser tu esposa. Bienvenida a mi casa, mujer. Vamos a celebrar esta ocasión. ¡Qué bien la estamos pasando! ¡Qué bien la estamos pasando! Creo que esa hacha no tiene hambre. Solo ve a Rebeca ahora. Mi padre no hubiera podido ofrecerme un regalo más hermoso. ¡Qué bien la estamos pasando! ¡No, mira eso! ¡Claro! ¡No! Acompáñame. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eso es bien! ¡Sí! ¡Sí! Ven a la tienda de mi madre. La he arreglado para ti. Te seguiré. Esa noche, Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre. La tomó por esposa y la amó. La tomó por esposa y la amó. La tomó por esposa y la amó. Bendito sea el nombre santo de Jehová. Sin él el cielo y la tierra no tendrían sentido. Sin él nuestra vida no sería nada. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única fortaleza. Somos tu nación, Señor, y tú, Jehová, eres nuestro único Dios. Nos das numerosos hijos, guías nuestros pasos, y por tu gracia nuestros enemigos se dispersan. Amigo mío, has hecho un buen negocio. Eso creo, pero ahora yo quisiera algo más. Toda mi mercancía está aquí. Solo pide lo que quieras. Disfrutaría hacer más negocios contigo. Tengo mucho dinero, como podrás ver, y con gusto te pagaré con dos monedas de oro. Dime qué quieres comprar, amigo. Me gustaría tener como novia a esa chica con la cinta gris alrededor de la cintura. Hace días la estoy observando. Pero ella es Rebeca, la hija del noble Labán. Ella es demasiado atractiva. Ella, Señor, es mi esposa. Qué lástima. Yo hubiera hecho cualquier cosa para que ella fuera mía. Cualquier cosa. Puede irse ya, Señor. No hay nada más aquí que usted pueda comprar. Ahora retírese. Te entiendo, mi amigo, te entiendo. Pero te hubiera pagado mucho dinero. Te hubiera pagado cualquier precio. Los años transcurrieron. Isaac seguía sinceramente enamorado de su esposa. Pero Rebeca era estéril. Isaac le imploraba al Señor cada día que Rebeca le diera un hijo. Finalmente, cuando Isaac tenía 60 años, el Señor contestó sus oraciones. Y Rebeca concibió gemelos. Isaac y Rebeca estaban felices. Se mueven demasiado dentro de mí. Le pregunté al Señor por qué. Eso hiciste. Y el que te dijo, Rebeca, nosotros subiremos a la montaña y estaremos en un lugar fresco, lejos del sol caliente y bochornoso. Me dijo que mis hijos son dos naciones que viven en mi seno, pero que se dividirán y el mayor servirá al menor. No entiendo eso qué significa. Le pregunté, pero él no contestó. Dime, Isaac, ¿qué crees que todo esto signifique? La palabra de Jehová siempre es verdadera, Rebeca. Si hoy no entiendes, algún día, por la gracia de Dios, con total seguridad entenderás. El primer niño que nació tiene el cabello rojo. Será el niño más hermoso. Este con el cabello rojo es el primero. Bendito seas, Jehová. Mi hijo, ¿a quién llamo Esaú? Este es el segundo niño que nació. Bendito sea tu santo nombre, Jehová. Este es mi hijo, y lo circuncidé, para que lleve también la señal de tu pacto, Señor. Lo llamé Jacob, y que tu nombre santo siempre sea bendito, Señor Todopoderoso. Han transcurrido los años, 15, 20, 25. Los gemelos crecieron, pero sus vidas tomaron rumbos diferentes. Esaú se convirtió en un hábil cazador, y le agradaba llevarle a su padre Isaac las mejores presas. Jacob, por su parte, se convirtió en pastor, criador de rebaños, caballos y camellos, y hábil mercader con el beneplácito no solo de su padre, sino también de su madre, Rebeca, quien vio acrecentar la fortuna de la familia gracias al joven Jacob. Dime, ¿cuántos nuevos corderos has contado? Hay 137. ¿Y cuántas hembras hay en total? Tiene 90 en total. Este rebaño es un tesoro. Miren este carnero, parece un rey. ¿Eres tú, Jacob, el hijo de Isaac? Levántate y dime. ¿Qué quieres? Un carnero y 30 ovejas es lo que quiero comprar. Si quieres comprarlos, tienes que ir y hablar con mi padre. Eso hice, pero tu madre me dijo que debía hablar primero contigo. Tienes que pagarme 30 monedas de plata y una de oro. Tu padre me hubiera pedido menos que eso. Lo siento mucho, pero si no te gusta el precio, hasta pronto. Bien, compraré tus ovejas. 30 monedas de plata y una de oro. Hiciste un buen negocio, Jacob. Padre, estoy contento hoy. Hice un muy buen negocio con las ovejas. Me estás convirtiendo en un hombre más poderoso de lo que era antes. Esos mercaderes no tenían otra opción, padre. Una copa de vino te hará bien, Isaac. Jacob es bueno. Siempre me trae dinero y puedo comprar más cabellos y ovejas. Que él vende posteriormente ganando más dinero. Sin embargo, siento sincero, amo a Jacob. Pero cuando Esaú viene y me trae sus presas y tú las preparas para mí con hierbas, me parece un ángel. Eso es porque eres un glotón voraz, Isaac. Y lo entiendo. Eres igual a Esaú. Disfrutas la vida y la comida. Mientras tu otro hijo, Jacob, siempre trabaja para todos. Oye, pero a mí también me gusta comer, madre. ¿Ves, Rebeca? Hasta Jacob me halla la razón. ¡No! ¡Ah! ¿Qué cocinas, niña hermosa? Huele realmente delicioso. Gracias. ¿Tienes hambre, Jacob? ¿Ya pusiste los dátiles con las lentejas rojas? Claro que sí. Te serviré un plato para que comas. Y yo me las comeré. ¿Ah? Esaú, eres la alegría de mi vejez. Esaú. Volviste sano y salvo, hijo mío. Esto es para ti, madre. Se lo compré a un mercader en un oasis en uno de mis últimos viajes. Siempre has sido tan afectuoso, Esaú. Estoy hambriento como un lobo. Sigue el aroma y encontrarás unas exquisitas lentejas. Estas lentejas me producen trastorno. Para que no te trastornes, tendrás que comer, pero debes esperar. ¿Cómo te atreves a decirle a Esaú que espere? Él nunca espera. Es un joven en crecimiento. Necesita comer. Lo siento, Jacob. Tú o él, alguno de los dos tendrá que esperar. Tengo hambre, Jacob. Tengo mucha hambre. ¿Realmente quieres mi plato de lentejas? Entonces te lo daré. ¿Qué es lo que quieres a cambio, Jacob? Quiero que renuncies a tu primogenitura, Esaú. Eso no importa. Las lentejas se ven deliciosas. ¿Juras cederme tu herencia por este plato de lentejas? Desde luego. Yo serviré de testigo. Eres buena cocinera, pero no sirves como testigo. Entonces seré yo quien sirva de testigo. ¿Confían en su madre, Jacob y Esaú? Entonces es trato hecho, hermano. El trato está hecho. Aquí tienes la cuchara y las lentejas. Espere estas lentejas demasiado tiempo. Entonces yo heredaré los rebaños y riquezas de nuestro padre. Desde luego. En cuanto a mi respecta, siempre llevo mi riqueza conmigo, mis músculos y mi espada. El número de camellos. ¿Cuántos camellos tengo? Tienes 120 camellos jóvenes, Isaac. 90 adultos y hay 70 viejos. Aliméntennos bien. Trabajaron toda su vida y en verdad lo merecen. Dime, ¿cuántos caballos tengo? 220. ¿Y las ovejas? Hay 4,000. ¿4,000? Entonces soy poderoso. ¿Cuántas monedas de oro tengo, Rebeca? Tienes 3,300, Isaac. Soy muy feliz. Estoy viejo y ciego, pero Jehová me concedió una vida plena y pronto tendré que dejarlos. Pero me siento feliz de dejar a mi hijo Esaú poderoso. Siempre ha sido muy bueno conmigo. Pero recuerda, también tendrás que dejarle parte de tu fortuna a Jacob. Desde luego. Pero él no la necesita. Es hábil. Sabe bien vender y comprar. Él sabe cómo enriquecerse. De verdad, no es justo. Has trabajado para él toda tu vida y no recibirás nada. Esaú nunca ha trabajado y tu padre quiere darle todo. Eso no es justo. No es su culpa si las reglas son injustas, madre. Pero esas reglas son injustas. Tu madre se encargará. ¿Sabes que lo importante es su bendición? La primogenitura le pertenece al que bendiga de los dos. Ahora ve y tráeme pieles de cabritos. De inmediato, Jacob. Si quieres ser bendecido, hazlo. ¿Quieres engañarlo, madre? Que recaiga sobre mí toda tu maldición. Pero tú debes obedecerme. Solo haré lo que es justo. Ve, hazlo. Te obedeceré, madre. He trabajado para mi padre toda mi vida. Estoy ciego. Pero huelo el aroma de mi hijo Esaú. Yo siento que se aproxima. Vino a recibir tu bendición. Él es el primogénito. ¿Lo recuerdas? El de cabello rojo. Siento su aroma y lo bendeciré con gusto. Siempre me ha traído sus mejores presas. Aquí viene Isaac. Acércate y bésame, mi hijo amado. He venido especialmente a recibir tu bendición. Mi querido padre. ¿Qué pasa? Noto que tu voz está sonando un poco diferente de lo usual. Mi querido Esaú. Pero percibo que eres tú. Este es el aroma de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Te traje tu plato favorito, querido padre. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sirvan de pueblos, y las naciones se inclinen ante ti. Sé, Señor de tus hermanos, y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldijeren, y benditos sean los que te bendijeren. Malditos sean los que te bendijeren. ¿Por qué me traes más comida Esaú, hijo mío? Porque quiero que me bendigas y me des mis derechos como primogénito padre mío. Pero si ya lo hice, hijo mío, ya te di todo lo que tenía. Con mi bendición, te hiciste poderoso, amo de todo, y yo me hice pobre. Entonces te engañaron, padre. Debiste bendecir a Jacob. ¡Oh, no, no! ¡Pobre Isaac! Yo le puse por Señor tuyo y le di por siervos a todos sus hermanos y todo lo que tengo. ¿No puedes bendecirme a mí también? ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Servirás a tu hermano, pero cuando te pongas inquieto, quitarás su yugo de tu servicio. ¿Permitirás que Jacob te engañe así, Esaú? ¡Busca ahora mismo a mi hermano Jacob! ¡No escapará de mi ira! ¡Huye a la tierra de Arán, a la casa de mi hermano Labán! ¡Vive con él hasta que se aplaque la ira de tu hermano Esaú! ¡Yo enviaré entonces a alguien que te traiga! ¡No quiero perder a mis hijos! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.